¡Pero qué sabor! ¡Tócale! ¡Tócale! ¡Y escucha! ¡La cumbia sabrosa! ¡Ja, ja, ja! Hoy, apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar Y, entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un mojajajajaja Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el verbo y el sabor y la seducción Y como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena luz Y tú, la que me vale loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más y más Y tú, la que me vale loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más y más Y tú, yo, soy el que quiere tener ti y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor caridad Y tú, yo, soy el que quiere tener ti y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor caridad Destello de luna Destello de luna ¿Pero qué sabor? ¡Tújale! ¡Tújale! Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el verbo y el sabor de la seducción Y como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena luz Y escucha la cumbia sabrosa Y tú, la que me vale loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más y más Y tú, yo, soy el que quiere tener ti y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor caridad Y tú, yo, soy el que quiere tener ti y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor caridad Destello de luna Destello de luna Destello de luna Destello de luna Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Destello de luna Destello de luna